Hola a todos y a todas, bienvenidos a esta charla donde conoceremos a los directores y la directora de tres maravillosos cortometrajes colombianos. Este año estas películas cortas hacen parte de la sección Viva los Niños del Festival de Miss Valley y del programa de educación del California Film Institute. Gracias a la tecnología hoy vamos a borrar las fronteras físicas de nuestros países. Desde Estados Unidos los invito a viajar por Colombia y México usando la magia del cine. Soy Giselle Gené, directora de cine y los saludo desde mi casa. Yo vivo en la ciudad de Bogotá que es la capital de Colombia y por acá a veces hace mucho frío. Yo estoy feliz de estar acá con ustedes. Yo creo que uno se divierte y goza con los personajes del cine porque uno se puede poner en los zapatos de ellos. Así sea por un ratito, entonces acompáñenme a volar sin miedo como Pedro en El Pájaro Cubo. A recorrer las montañas colombianas en bicicleta como José en Champiñón. Y a enfrentar con alegría nuestro primer campeonato de kickboxing con el querido Ramón. Voy a hablar con los directores de estas lindas producciones y les voy a hacer muchas preguntas para que todos y todas conozcamos mucho mejor cómo se hacen las películas. Entonces, arranquemos. Vamos a hablar primero con Alberto, alias Beto Vega, el director del cortometraje El Pájaro Cubo. Hola Beto, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos saludas? Hola, buenos días. Estoy desde Popayán, Colombia. Bueno, Beto, cuéntame un poco de ti. Cuéntame de tu vida, ¿qué has hecho para que nos conozcan todas las personas y los niños y niñas que nos estén viendo? Yo soy de una región que se llama Los Llanos, una región al oriente del país. Estuve, nací allá en Puerto Gaitán, un pueblo pequeño, y viví en Los Llanos hasta que fui mayor de edad y me fui a estudiar a la universidad. Siempre me ha gustado muchísimo dibujar y contar historias. Me gusta, aprendí a leer con historietas, así como las aventuras de los patos, memín y otras historietas. Y me dediqué, pues, al diseño gráfico. Ahora también soy profesor y, pues, en las clases trato de pasarme el tiempo dibujando y haciendo historias con mis estudiantes. Bueno, para los que no han visto El Pájaro Cubo, es la historia de un pajarito criado en una pequeña jaula que sueña con la libertad y encuentra una manera inesperada de volar hasta alcanzarla. Beto, cuéntame, ¿por qué querías contar la historia de Pedro, El Pájaro Cubo? La historia de El Pájaro Cubo me enganchó desde el inicio. La historia la escribió un guionista español, amigo, que se llama Marcos Mas, y encontré en ella la posibilidad de hablar sobre un personaje que es valiente, un personaje que nace con unas condiciones que no son ideales. Nace en una jaula, nace prisionero desde que era pequeñito, no conocía otra cosa que la jaula, pero que siempre soñó con romper esas barreras y escaparse a un mundo libre. Entonces, me parece que esa es la situación de muchos y de muchos niños que a veces tenemos unas condiciones, pero queremos expresarnos y ser libres en nuestra vida. Entonces, me parece que era una oportunidad muy bonita de contar esta historia de Pedrito, El Pájaro que logra vencer sus obstáculos y sus barreras. Beto, ¿por qué decidiste contar esta historia en animación? Bueno, y el cuento habla de un pájaro que es cúbico, tridimensional, y habla de un pájaro que se transforma. Y me parecía muy bonito utilizar la animación porque la animación nos permite mostrar esas transformaciones de manera mucho más potente que la imagen real. Y pues porque este personaje habla, tiene características mágicas, por decirlo de una manera, fantasiosas. Y entonces, queríamos mostrarlo con toda, digamos, la fuerza de la animación. Bueno, entonces, escogimos el stop motion también porque es una técnica que muestra objetos reales, ¿cierto? Que cobran vida. Entonces, la animación me parece un medio muy potente y sobre todo en el público infantil porque es como parte de esa fantasía que todos tenemos de darle vida a objetos que no tienen vida. Entonces, el stop motion tiene eso, me parecía una oportunidad increíble. Bueno, ¿a ti qué te gusta de la animación, Beto? Bueno, me gusta todo. O sea, desde que era pequeño, no sé si los que nos escuchan también lo han intentado, hacer los flipbooks, hacer los dibujitos en las esquinas de los cuadernos y ver cómo se mueven. Cuando uno pasa las hojas rápido, de rayar todos los cuadernos que tuviera, la parte de atrás en donde fuera, me ha gustado mucho el dibujo en la animación. Pero también cuando uno hace stop motion, poder darle vida a las cosas, hacer personajes con cualquier objeto. Me gusta que la animación no tiene límites en la imaginación. O sea, poder representar cualquier cosa con mucha potencia, con mucho poder de color, de imágenes, de sonido. Y, pues bueno, me hacía mucho rato que quería hacer una historia de principio a fin, solo en animación. Bueno, todas las películas de las que estamos hablando hoy son películas cortas, ¿no? De siete, ocho minutos. Pero eso no quiere decir que uno se demore siete minutos haciéndolas. Entonces, pues, Beto, cuéntanos cuánto tiempo se demoraron para hacer El Pájaro Cubo. El Pájaro Cubo es un proyecto que comenzó básicamente en el año 2013. Podría ser que empezamos a hacer el guión. Y, pues, si hacemos cuentas, esto es como un término de seis años haciendo este proyecto. Es un tiempo bastante largo para esta producción, porque implicó hacerlo con mucho cariño, en primer lugar, ¿no? Dedicarle todo el tiempo que fuera necesario. Aquí en Colombia, pues, no contábamos al inicio con todos los recursos. Empezamos trabajando con lo que teníamos a la mano. Pero como queríamos tanto el proyecto, la gente se fue sumando. Entonces, duró unos tres primeros años donde estuvimos avanzando muy despacio. Y después, en los últimos tres años, ya tuvimos más apoyo aquí para hacer la película. Entonces, ya sumamos personas de otras partes, de Brasil, de Bolivia, de México. Y que se volvó un grupo muy interesante, muy bonito. Sí, tardamos bastante. El hacer animaciones stop motion, como es foto a foto, pasito a pasito, despacio, también toma más tiempo. Bueno, el pájaro cubo vive en una casa, vive en un pueblo, ¿no? Muy bonitos, con unos detalles súper específicos. Cuéntame si esos detalles están inspirados en el lugar donde vives o donde creciste. Y, pues, si tienen cositas ahí de Colombia, también metidas dentro de la construcción de los escenarios del pájaro cubo. Claro que sí. Hay muchos detalles que espero que cuando vean la película, cuando vean el cortometraje, los vean con atención. Y que son elementos que el director y el equipo de arte y todo el equipo del proyecto pone allí para que enriquezca la historia. Por ejemplo, lo que mencionas del pueblo, nos inspiramos. Aquí en Colombia hay una zona donde se cultiva el café, la zona cafetera. Y hay unos pueblos muy pintorescos, llenos de color, de alegría. Y en estos pueblos se usa, por ejemplo, mucho tejas de barro en los techos. Ahí, pues, se ven las antenitas de televisión que se usaban antes. Se ven también unos detalles bien particulares, bien interesantes, que son la parte baja, los que se llaman los zócalos. En la parte baja de las paredes se decoran con motivos distintos. Cada casa tiene un motivo diferente y muy lleno de color. O sea, el color es totalmente libre y tienen distintos diseños. Entonces, eso le pusimos también a las casas. Y también tiene, por ejemplo, los pueblos tienen acá y donde yo vivo también, hay un parque central, que es un parque con árboles, sillitas, una fuente a veces, estatuas y por dónde caminar. Y es el centro de vida del pueblo. Entonces, eso también está reflejado allí. Y por otro lado, pues, hay una iglesia o algo similar que está justo enfrente del pueblo y que eso hace parte de la arquitectura, pues, de la apariencia del pueblo. Hay otro detalle también que desde el sonido que hicimos que tuviera allí en referencia a Colombia, y es la música. Y sobre todo que es un capricho ya de parte del director, porque queríamos que fuera música con un aire llanero. Entonces, cuando escuchen y estén viendo el corto, la música que va a tener hacia el final, que es el momento cuando el pájaro cubo se libera, esa música tiene un nombre, ese es golpe de pajarillo. El golpe de pajarillo, pues, hablando de pájaros, es un golpe muy típico del joropo llanero, que es un aire musical, y que pegaba muy bien con esta historia, ¿no? Porque es como una música que tiene mucha vivacidad, mucha fuerza, que dan ganas como de salir volando, pues, con esa música. No, y de verdad que uno sí quiere salir volando con esa música, y pues, recorre uno Colombia con el pájaro cubo, ¿no? Desde la zona cafetera hasta los llanos, pasando por toda la barriguita del país. Beto, ¿qué fue lo más divertido de hacer el pájaro cubo, de hacer este cortometraje? Pues, nos gozamos cada etapa, básicamente, para empezar, por ejemplo, la adaptación misma de pasar de un cuento escrito con versos a pasarlo a una versión de animación. Entonces, fueron muchos, digamos, los momentos en que imaginábamos muchas maneras de contarlo. La parte de hacer cada detallito del arte, pues, en el stop motion, esa es como uno de los goces amplios de los momentos, digamos, de compartir con el equipo. Nos sentábamos muchas horas a retocar y hacer las casas, todos los detalles con los amigos que venían a trabajar, y tomábamos café, charlábamos, contábamos historias, y nos íbamos haciendo y recreando todo el espacio. También la parte de hacer animación stop motion, es muy interesante, muy bonito, de encerrarse en el estudio cuatro horas a veces seguidas. Aparece como muy fuerte desde afuera, pero cuando estás adentro, uno se concentra tanto que el mundo desaparece y estás solo con el muñequito. Eres tú con el muñequito y el resto del mundo desaparece y empiezas a darle vida y movimiento. Es un proceso muy bonito, también me lo gocé mucho. Lo extraño ahora que no estoy animando tanto como antes, me hace falta porque era un momento como para mí, para el equipo que estábamos allí trabajando. Eso también lo disfruté mucho, hacer animación. Y, pues, finalmente hemos disfrutado mucho cuando la gente lo ve, o sea, y sobre todo cuando los niños, que es el público nuestro, cuando ellos lo ven y nos comentan cosas, y nos hacen comentarios a partir del cuento, y nos felicitan. Ese es otro momento adorable. Y para cerrar, entonces, les trajimos un invitado súper especial. Aquí está Pedro, ya convertido en pájaro cubo. Entonces, Beto, ¿por qué Pedro ahorita no puede hablar? Cuéntanos un poco de dónde sale la voz de Pedro. Pedro, cuando lo animamos, entonces le damos vida y hacemos que al cambiar con sus boquitas y su pico, entonces pueda hacer las voces en la película. La voz la hacemos, digamos, pensando en que Pedro es un personaje niño, también pequeño, y luego en la animación jugamos a cambiar las partes del pico, darle las otras expresiones. Entonces, en este momento, pues, Pedro en la película es que aparece hablando, pero en este momento, pues, está callado porque hay que hacer la magia de animar cuadro a cuadro su voz y hacerlo volar. Si la voz de Pedro es la voz de un niño, entonces, ¿un niño hace la voz de Pedro o quién hace la voz de Pedro? Bueno, en el caso específico de Pedro, tuvimos un actor de voz, también, que hace una voz cercana a los niños, inspirada, digamos, en los tonos de los niños, y también en los otros personajes, tuvimos voces que recrean ese personaje, que tiene las características. Pero el personaje es una voz infantil, una voz que tiene como las características de Pedro, que es un pajarito juguetón, alegre, pero lleno de energía. Bueno, Beto, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por compartir esa linda experiencia de hacer el pájaro cubo. Me gustaría mucho que invitaras a los niños y a las niñas, las familias, todo el que nos esté viendo, a que vea el pájaro cubo en la sección de Viva los Niños del MBFF. Quiero invitarlos a todos, a padres, hijos, y todos los espectadores del festival, a que vean el pájaro cubo. Es una historia de un pajarito que aprende a vencer sus temores y buscar su propia libertad. No se lo pierdan en el festival, es muy interesante, no se pierdan el resto de la programación que está muy buena y pensada con mucho amor para ustedes. Bueno, entonces, despidámonos de Beto y de Pedro. Chao, Beto. Chao, Pedro. Y ahora, entonces, nos vamos a subir en la bicicleta con José, un niño campesino aspirante a ciclista que hace todo lo posible para animar a su ídolo en el cortometraje Champiñón. Estamos con su director, que es Yesid Zuniga, profesor, graduado en dirección de producción de cine y televisión, y que ya ha realizado cuatro cortometrajes. Yesid, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos saludas? Hola, ¿cómo estás? Dicen, también, desde Bogotá, desde la fría Bogotá, aunque no está tan fría, estos días ha alternado con solecito y viento. Sí, está muy bueno el clima por acá, la verdad, está delicioso entre las montañitas. Yesid, cuéntame, primero que todo, ¿a ti qué te gusta hacer? ¿No? Me habías contado que te gustaba dibujar. Pues particularmente yo también, como Beto, de pájaro cubo, soy gráfico, entonces de alguna manera hay líneas que nos conectan. Uno siempre es gráfico comenzando porque le gusta de alguna manera dibujar, como que el acercamiento al color, al trazo, viene desde muy pequeño, entonces creo que eso nos marca mucho a los que somos inicialmente diseñadores y nos encanta dibujar. Yo creo que rayamos muchos cuadernos, no muchas paredes, muchos elementos del dibujo siempre están presentes y después ya nos vamos creciendo y vamos encontrando como las afinidades, pero dibujar fue como el inicio de muchas de las cosas, de los procesos. El cortometraje se llama Chan-Piñón, ¿no? Al principio yo lo presenté como Champiñón, como si fuera el honguito, pero no. ¿Por qué se llama Champiñón? Hay que decir también que es lo típico de muchas de las películas que es el título en proyecto, o sea, dejémoslo así mientras tanto y al final quedas con el mismo título porque no puedes después posicionar otra cosa, entonces todo el mundo quedó, dice, no, hay que ser el champiñón. Pues es eso, para mí sí, siempre en la cabeza jugó el imaginario del champion, ¿cierto? Como el campeón del ciclismo y viendo un poco la construcción de la palabra encontramos que ahí se nos colaba el piñón que es el piñón de la bicicleta, ese elemento, ese engranaje que de alguna forma alimenta la cadena y le da todo el movimiento a la bicicleta a partir de la fuerza también de que monta la bicicleta, de quien pedalea, entonces jugó ahí ese elemento y también tiene esa doble connotación del champiñón que de alguna forma es un elemento de la naturaleza, es un elemento también del campo, entonces como que son esas coincidencias bonitas de nuestro lenguaje también, ¿cierto? Entonces para mí es como, pongamos el champiñón es bien bonito, nadie lo entendía al principio, no lo entendía sino que era raro asociarlo con el ciclismo y fue quedando, fue quedando y lo mejor es que tiene recordación, ¿no? Entonces cuando la gente dice champiñón y después ve la asociación al piñón dice, hace un clic diferente, entonces quedó, quedó el proyecto en, el título del proyecto quedó como definitivo. Claro, y lo bonito del lenguaje cuando se mezcla también el inglés y el español, ¿no? Champiñón, champiñón. Y también como francés creería yo también, ¿no? También, sí, champiñón. Champiñón, entonces es multicultural la palabra. Bueno, pero el cortometraje se grabó en una región muy especial y específica de Colombia, ¿no? Cuéntanos un poquito dónde lo grabaste y por qué lo grabaste en esa región. En nuestro país hay una cosa muy importante y es que de alguna manera las montañas y la estructura, la geografía prepara de alguna manera a los ciclistas. Entonces, nuestra gran región para preparar ciclistas o para donde hay una cuna de ciclistas importantes se llama Boyacá. Entonces, de alguna manera Boyacá siempre ha sido referente nuestro. Entonces dijimos hay que efectivamente rodar el proyecto en Boyacá y hay que rodarlo porque si tú ves el cortometraje hay mucho verde y unas bellísimas montañas que alternan en la geografía. Entonces decíamos es el lugar perfecto para representar el ciclismo de nuestro país, el ciclismo de ruta que es específicamente lo que toca el cortometraje y que nos da un look muy bonito, ¿no? Y es un espacio completamente rural donde los niños donde la vida es a otro ritmo diferente de la ciudad. Entonces lo grabamos en Boyacá en un pueblo que se llama Zamacá. Entonces Boyacá, Zamacá, hay un tema también lingüístico y bonito con los pueblos de Boyacá. También te quería preguntar, el cortometraje tiene una particularidad y es que uno siente que todo el tiempo la cámara está en movimiento, ¿no? Eso se llama un plano secuencia. ¿Eso es fácil de hacer, es difícil de hacer y cómo lo grabaron? Es paradójico, es una palabra porque dices, bueno, solamente es una toma, en teoría es una toma, pero es muy difícil llegar a una toma única como uno la quiere. Entonces, el cortometraje siempre se pensó en un plano único, ¿cierto? Ya encontrándonos con la realidad del espacio era difícil, entonces decidimos cómo segmentarlo, ¿cierto? En cinco planos, todo el cortometraje tiene cinco planos pero están pegaditos, ¿cierto? Cuando lo puedan ver algunas veces se da uno cuenta, cuando es juicioso del ojo, cuando a los niños les gusta, como todo el tema del cine van a saber dónde están los pegues, pero si tú ves todo el producto se siente que fuera una toma continua. Es complejo porque requiere mucho ensayo, ¿cierto? Entonces, por más que sea una toma puedes generar cinco, seis, siete veces de hacer la toma para que salga la que te gusta. Pasa de todo, pasa de todo, a la mitad de la primera, el personaje puede hacer otra acción, puede olvidarse de algo, puede atravesarse algo, entonces, es como fácil y difícil pero requiere mucha preparación y puede pasar muchas cosas, entonces, normalmente es muy difícil que salga en una sola toma, hay que repetir varias veces hasta lograr como que quede la toma que a uno le gusta. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer el cortometraje? Un poco como Eto hablaba, esto de los procesos son largos, si pensamos que ya teníamos como todas las condiciones para hacerlo, nos fuimos para Zamacá y en cinco días más o menos logramos hacer. Dos de los días fueron ensayos, mucho ensayo, también que nuestro protagonista, José, tomara confianza, cierto, que se acostumbrara a la cámara porque todo el tiempo habíamos ensayado sin cámara, inclusive, él lo dice en alguna de las entrevistas, él ya la tenía muy clara, pero cuando llega a la cámara, él se atortoló, se asustó, se dijo, yo nunca había visto, yo había visto una cámara en celular, no una cámara grande, él entró como en esa fase de los actores, sobre todo los naturales, de enfrentarse a tener que hacerlo naturalmente, pero con un mundo de gente viéndolo, entonces, pero él lo hizo muy bien y entonces, más o menos tres días de ensayo y dos días ya de grabación o de rodaje. Ya que estamos hablando de José, que es el protagonista de la mayor parte de la historia, de la película en realidad, porque pues, él es el que la lleva a hombros, cuéntanos cómo conociste a José, dónde encontraste a este maravilloso actor de Champiñón, José tiene una particularidad y es que por mucho tiempo, unos tal vez dos meses, estuvimos haciendo mucho casting en diferentes lugares, ciudades y no encontramos como quien nos diera los rasgos, ¿cierto? Y un día de la visita a Locaciones, cuando estábamos haciendo como el tema de Locaciones, estábamos cansados, me acuerdo mucho que la productora dijo, vamos a comer turaznos, dijimos, bueno, vamos a comer turaznos y nos, llegamos a la curva en la carretera, ¿cierto? Y ahí decía un aviso, turaznos y una flecha muy hacia arriba. Nosotros la vimos hacia arriba, entonces fue muy chistoso porque nos bajamos y comenzamos a caminar en montaña, en montaña y no parábamos y nunca encontrábamos el lugar de los duraznos. Ya decidimos devolvernos, volver a la carretera y la flecha estaba mal apuntando, era que más adelante en la curva había un pequeño puesto de duraznos, un chico que vendía duraznos en una bicicleta, en una bicicleta de canasta, que es muy típica en Colombia y fue muy chistoso, entonces ahí como que muy cansados nos sentábamos a comer duraznos y él ni siquiera los vendía, él era el que administraba la plata, o sea, era el que cobraba la plata de los duraznos y su hermano mayor era el que tenía que trabajar alistando los duraznos y hubo como una magia, o sea, cuando encuentras a un ser como de luz, digamos yo, en Boyacá todos son muy serios, a los niños son serios, pero él tenía un ángel y cuando comenzamos a hablar, a buscarle las expresiones, él se burló de nosotros porque habíamos terminado muy lejos, ¿cierto? Buscando los duraznos y se burló de nosotros, entonces como se va a ver una sinergia muy bonita, quedamos ahí como con la productora pensando y luego un día de otro día de scouting volvimos, nos bajamos de la camioneta y él se burló de nosotros y dijo llegaron de la película y creo que ahí supimos que él era el protagonista. ¡Qué historia tan interesante! En realidad en Colombia los niños en el campo ayudan mucho en sus casas, ¿no? No es que trabajen necesariamente sino que están en constante contacto con la tierra, con la venta de las frutas, con ayudar en la casa porque la vida del campo es muy diferente a la vida de ciudad, ¿sí? Y aparte de todo eso también van al colegio, entonces eso es como importante pensarlo cuando uno esté pereciendo en la casa en todas las cosas que hacen niños como José y todos los otros niños del campo colombiano. Jessy, cuéntame también por qué escogiste el tema del ciclismo, ¿qué te llamó la atención del tema del ciclismo? Creo que todos en cualquier lugar del mundo hemos tenido un acercamiento a la bicicleta, entonces la bicicleta creo que es un elemento que atraviesa nuestra niñez, nuestra juventud y muchos en nuestra adultez, hay mucha gente que se mueve en el tema de la bicicleta, cada vez la bicicleta vamos a encontrar que es un buen sistema de transporte en estas ciudades caóticas, en este proceso también de la pandemia, optimizar el transporte funciona, entonces la bicicleta es un símbolo creo yo y en nuestro país particularmente está asociado como a grandes deportistas, entonces siempre, siempre ha sido un gusto ver el ciclismo y de alguna manera yo crecí en los años 80 como con ese amor a los ciclistas y fueron los primeros años donde hubo ciclistas, grandes ciclistas colombianos yendo a Europa a competir en las grandes competencias, entonces de alguna forma, creo que esa es una época de mi vida que la recuerdo con cariño y ya con el tiempo cuando uno comienza a contar historias, uno recurre a lo que más amor tiene y en mi caso ese amor a los ciclistas y el amor también como a esa pasión fue lo que llamó y me ayudó a contar como esta historia de champiñón. Ahorita también tenemos un gran auge de ciclistas colombianos, ¿no? Está Egan Bernal, está Rigoberto Urán, está Nero Quintana. Jessy, ¿y a ti te gusta el ciclismo? Sí, sí, claro que me gusta mucho, soy apasionada, debería ser más juicioso, pero por temas de trabajo no puedo salir tanto, pero sí, me gusta mucho el ciclismo. Ahí por el rabito del ojo veo que tienes tu bicicleta. Hay bicicleta, hay bicicleta en la casa, sí, hay bicicleta en la casa. Presente, muy bien. Jessy, cuéntame quién hizo el personaje del ciclista adulto, que es también como, pues, ya esta transformación, no vamos a decir spoilers, pero hay un personaje que es un ciclista adulto que es muy especial, entonces, háblanos un poco de él, por favor. Pues, hay varios, sin embargo, un poco José adulto, por decirlo así, fue Carmelo, Carmelo es un ciclista paralímpico en Colombia, muy juicioso, muy buena gente y también venido de región, con él hicimos un proceso muy bonito porque estábamos buscando exactamente quién podía encarnar a nuestro José adulto, entonces, lo que hicimos fue un recorrido por diferentes lugares y encontramos como un equipo, una liga que agrupa los deportistas paralímpicos y nada, le dijimos, tenía como un estereotipo muy similar a José y feliz, él feliz de hacerlo, nunca había hecho nada respecto del cine, pero dijo, yo voy, entonces, nos lo llevamos para el rodaje un día, él era un poco más negrito, entonces, tuvimos que hacerle un maquillaje a José porque José era más blanquito, entonces, para igualar los tonos, la paleta de color, tuvimos que oscurecer un poquito a José, pero nada, fue Carmelo, él viajó a la última cena que es básicamente donde aparece y se gozó todo el proyecto, él todavía sigue cada triunfo, por decirlo así, de champiñón, él lo sigue, nos comenta en las redes sociales, es como muy contento de estar en el proyecto y todavía como que ama todo lo que respecta, siempre nos comenta, siempre hace comentarios ahí bonitos. Jessy, ¿qué es un deportista paralímpico? ¿Cómo es un ciclista paralímpico? Yo creo que para los que no hemos escuchado tanto la palabra, puede ser un concepto como difícil de entender así de primeras. Todo el proceso, o sea, todos los deportes que de alguna forma han sido catalogados como deportes olímpicos, ¿cierto? Están como agrupados en estos juegos, sin embargo, como nuestra sociedad también lo ha permitido, tenemos personas con ciertas discapacidades, entonces, en este caso, un atleta paralímpico es un atleta en toda la existencia en la palabra, pero que tiene alguna discapacidad, entonces también como que hacen categorías, porque no podríamos ponerlos a competir en las mismas categorías a todos, sino que de alguna forma ellos compiten en condiciones particulares, pero igual el esfuerzo es mucho, montar bicicleta es muy complejo, él tiene un problema de como rezago el polio, entonces sus piernas tienen cierta contextura que le cuesta, pero igual es muy juicioso, es muy dedicado a su deporte y lo ama, que creo que es la motivación para continuar. Entonces, claro, pues hablamos de Carmelo porque Carmelo como José no deja que nada lo detenga como para seguir pedaleando por los sueños, entonces, para cerrar, cuéntame, tú, ¿por qué crees que es importante seguir pedaleando para alcanzar los sueños? Uy, porque, no sé, los lugares rápidos, lo que consigue rápido, lo que consigue es, digámoslo de manera sencilla, no es que no sea importante, pero si no, pierde valor frente a aquello que te cuesta, cuando en el proceso sea deporte, sea cualquier elemento, sea hacer cine, te cuesta y te ha generado como conflictos, obstáculos, de alguna manera amas más eso, ¿cierto? Porque tiene sus bemoles, tiene sus sombras, entonces creo que cualquier proceso en la vida definitivamente se enriquece cuando te ha costado, ¿cierto? Si te llega como de la nada, también es como muy gratuito, no lo disfrutas tanto como si te ha costado, de alguna forma tu primera bicicleta que no sé, que la lograste trabajar para conseguirla, que tú tuviste que decirle a alguien que te prestara a tus papás negociar con ellos por algo para poder comprarte, todo eso tiene un amor y le hace una conexión a uno más con ese logro, entonces creo que es lo importante y todo, todo en la vida efectivamente hay que lucharlo para conseguirlo y hay que seguir pedaleando nuestros sueños de alguna manera. Jessy, muchas gracias por acompañarnos hoy, pues es maravilloso ver como también el proceso de realizar Champiñón fue un proceso como de subir una montaña así en el Tour de Francia, ¿no? Algo que tomó mucho esfuerzo, pero mucho cariño, mucha dedicación y mucho trabajo, entonces te agradecemos mucho haber compartido este momentico con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, entonces seguimos con una historia maravillosa de un niño que está apasionado por el kickboxing y va a participar en su primer campeonato nacional. Allí en ese campeonato Ramón descubrirá el significado de ganar o de perder. Estamos con Natalia Bernal que es la directora de Ramón. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola, díselo a todos, espero que estén muy bien. Bueno, Natalia es directora de cine especializada en la producción de contenidos audiovisuales para niños y con niños y a Natalia le gusta mucho pasear con un amigo suyo, entonces Natalia cuéntanos qué te gusta hacer ahí en Bogotá donde vives. Bueno, si yo vivo aquí en Bogotá en Colombia y me encanta salir al parque pero con mi perrito que se llama Bonifacio, o sea, no es igual salir al parque sin él, entonces yo disfruto mucho salir y pasear y caminar y con la pelota jugar con Bonifacio. Ramón es un personaje que nos enseña muchísimo a partir de su experiencia en este campeonato, es un personaje maravilloso y yo creo que pues a todos los que han visto y si no lo han visto pues los va a enamorar. Cuéntanos cómo conociste al personaje de Ramón. Bueno, yo soy colombiana y vivo en Bogotá pero durante un en verano, junio, julio, hace tres años viajé a México y en México estuve en una ciudad que se llama Temixco en Morelos, en Morelos, México y allí entonces estuve en un sector donde había un grupo, una escuela de artes marciales donde practicaba kickboxing Ramón. Entonces, yo como estaba ahí en Temixco vi que estaba este grupo practicando y ahí fue donde conocí a Ramón. Bueno, nosotros vimos El pájaro cubo que es una animación, vimos, hablamos con Jessy de Champiñón que es una ficción como las películas que vemos en cine pero más corta pero Ramón tiene una particularidad y es que es un documental entonces cuéntanos Natalia ¿qué es un documental? Bueno, en un documental se hace, se quiere grabar historias digamos reales con los personajes que hacen las historias reales o sea, no tenemos un guión preescrito o sea, no hay un guión previo y no hay como tal actores sino es la realidad que tienes al frente entonces tú con tu cámara estás ahí con esa realidad con los personajes y con los sucesos que van pasando a medida que tú vas digamos grabando entonces es una grabación de lo real en tiempo real sin guiones y sin actuaciones bueno como les había dicho antes esta conversación es sin spoilers pero el final de Ramón es un final súper impactante entonces ¿sabías qué iba a pasar al final? o sea, o no tenías ni idea cuéntame un poco cómo se hizo ese documental bueno bueno no no teníamos ni idea o sea como lo que les venía diciendo o sea Ramón es un niño real o sea no es un actor ¿no? entonces nosotros empezamos a grabar con él la historia y acompañarlo en lo que él estaba haciendo en sus entrenamientos lo que estaba haciendo con su familia y ya cuando empezamos a grabar con él salió digamos la actividad que iba a participar en un campeonato entonces desde el comienzo nosotros no sabíamos qué iba a haber campeonato cuando ya lo acompañamos al campeonato pues tampoco sabíamos qué iba a pasar o sea en el documental es como una aventura donde tú no sabes qué es lo digamos el siguiente paso estás ahí como expectativa porque no sabes cómo va a terminar o cómo va a seguir la historia entonces pues si nosotros no sabíamos qué iba a pasar al final yo creo que es importante contarle un poco a los que nos están viendo sobre el kickboxing ¿no? este también es un documental deportivo entonces bueno ¿qué te llama la atención del kickboxing y como qué nos puedes contar de qué es el kickboxing? bueno el kickboxing es una variación del boxeo es un arte marcial relativamente digamos joven frente a otros como el karate o el tecondo y pues tiene unas variaciones interesantes que entonces hay patadas hay rodillas digamos igual que otras artes marciales es muy importante entender que tienen unas normas unas reglas y al practicarlo hay una disciplina hay una disciplina donde hay unos entrenamientos fuertes físicos pero también entrenamientos de juego en donde la idea es que haya mucha concentración y mucha claridad sobre tú cómo haces los golpes o sea porque los golpes no son para herir al otro sino los golpes tienen digamos esas esas instrucciones y la idea es que se siguen y en ese sentido pues no no hay digamos un juego y no es no hay nada que lo diera más porque como ustedes se van a dar cuenta para la práctica es necesario unas protecciones muy específicas en las en las espinillas en en toda esta parte del tronco el casco también o sea todo en los dientes o sea todo esto es digamos una protección que es parte de la disciplina para poder digamos practicar bien el kickboxing a mí me gusta pues me gusta sobre todo ver la parte digamos donde cómo se entrena me gusta pues que veo que es algo ordenado eso me gusta el kickboxing y veía que además Ramón y los otros niños entrenaban muy fuerte y les gustaba mucho entonces eso fue lo que me gustó de contar la historia que yo ve a ellos con el entrenador que entrenaban de una forma pues donde digamos disfrutaban mucho entonces ya saben que no se pueden poner sencillamente a tirar puños y patadas no el kickboxing es una disciplina y para eso hay lugares donde entrenar y también hay que protegerse mucho es muy importante tener eso en cuenta Natalia el momento de la pelea es un momento que está contado de una forma muy cinematográfica a pesar de que es una historia de la vida real tiene una intención muy clara como de uno se siente como si estuviera viendo Rocky o una de estas películas pues que son con actores ¿no? y que son ensayadas cuéntame con cuántas cámaras se grabó la pelea y cómo se grabó la pelea muy claro bueno como habíamos dicho pues llegamos digamos al ring o al campeonato y no sabíamos qué iba a pasar entonces con el director de fotografía que es una persona muy importante a grabar una película porque él está encargado cómo manejar las imágenes la luz ¿no? entonces nos pusimos a pensar los dos bueno cómo transmitir esta pelea entonces dijimos listo él me dijo tres cámaras tenemos que utilizar para el campeonato en una con una cámara vamos a estar siguiendo todo el tiempo a Ramón con la otra cámara vamos a estar siguiendo a su contrincante y con la otra cámara la cámara va a estar quieta filmando toda la pelea quieta pero entonces esa cámara quieta va a grabar en cámara lenta entonces se van a poder ver los movimientos con mucho detalle entonces tenemos esas tres cámaras esa cámara que iba a grabar lento quieta y las otras dos que iban a estar buscando desde el punto de vista de cada uno de los niños con esos tres digamos materiales lo que se hace después es construir pues el universo de la pelea y lo que dice sí es muy importante porque queríamos ponerle como un toque también muy especial y entonces el slow motion en la cámara lenta pues permite digamos entender bien qué está pasando y eso nos gustó mucho cómo se veía pero todo eso era pues real ¿no? todo se iba en el momento grabando o sea nada fue como corte repita no sino tal como fue la pelea se fue grabando hay un personaje también que considero que es muy importante en la película y se llamaba banana monkey cuéntanos por qué este personaje es tan importante en la historia bueno es muy importante porque Ramón realmente lo lo tenía como un amigo o sea era su compañero y por eso era importante porque para Ramón era muy importante estar con él Ramón lo llevaba a sus entrenamientos Ramón lo llevaba que lo acompañara al campeonato jugaba con él entonces resultó ser un compañero que nosotros tampoco conocíamos desde el comienzo cuando digamos fuimos la primera vez a la casa de Ramón ya grabando le dijimos bueno muéstranos el juguete que más quieres y apareció banana monkey y desde ahí banana monkey va a estar presente a lo largo de toda la historia de Ramón en el cortometraje él va a estar y va a ser muy importante ¿cuál fue el reto más grande al hacer la película? el reto más grande es yo bueno al rodaje pues que podamos estar digamos todo el equipo muy sincronizado muy coordinado poder realmente capturar la historia que yo quería ¿no? que era capturar toda esa forma de ser de Ramón o sea que se pudiera grabar eso y después digamos es muy el mayor reto cuando uno ya tiene todo ese material grabado realmente los niños y la audiencia si sientan lo que digamos se quería comunicar con la película es el mayor reto porque yo puedo grabar algo pensando que significa algo y pronto cuando lo ven los niños no les parece eso o no lo entienden entonces un gran reto es que lo que uno quiere de la historia se lo debe transmitir y entender y sentir de parte de la audiencia Natalia ¿qué es lo que más admiras de Ramón? yo admiro a Ramón que bueno primero que disfruta mucho lo que hace creo que Ramón es un niño muy sincero entonces es un niño que también expresa lo que lo que siente lo que le está pasando y es un niño que ante el digamos ante el combate el el combate digamos es el combate porque le gusta practicar kickboxing pero en ningún momento ve a la otra persona como enemigo no tiene como esos sentimientos de rabia ni nada y me gusta mucho de Ramón que ante las cosas difíciles igual es difícil pero él sigue adelante y creo que es reconocer que bueno me fue no me fue tan bien de pronto pero puedo seguir adelante y eso me gusta mucho de Ramón me gusta mucho de Ramón y nosotros vimos hace poquito a Ramón después de terminar el corto y él sigue siendo eso después de haber finalizado y todo él sigue con esa actitud de no siempre es fácil pero hay que seguir y si es fácil pues también hay que seguir o si gano o si pierdo igual hay que continuar con la mejor actitud y eso me gusta mucho de Ramón Natalia ¿tú por qué crees que es importante aprender a perder pero también aprender a ganar? ¿no? cuéntame un poco sobre esto bueno yo creo que a lo largo de toda nuestra vida vamos a estar perdiendo y ganando ¿sí? digamos tanto en los deportes como en la vida cotidiana de pronto hay cosas donde uno le pone mucho esfuerzo y pueden salir o no pueden salir y pues lo importante es uno poder digamos tener la mejor actitud con eso si uno pierde pues no llenarse de tristeza ahorraría todo el tiempo sino digamos pensar qué fue lo que pasó y poder decir bueno la próxima vez lo haré mejor y al ganar lo mismo ¿qué fue lo que pasó aquí? ah pude ganar bueno tengo que aprender de eso y también escuchando muchos niños muchos niños nos decían bueno es que a veces cuando mi amigo pierde se pone bravo y eso le empieza a pegar a todo el mundo porque le da rabia o también cuando gana se pone súper creído y también no nos habla a nosotros porque está muy creído entonces claro esas son digamos reacciones que no son las más adecuadas porque pues hay que poder digamos uno seguir adelante de la mejor forma y reaccionar bien y sin estar digamos con una mala actitud con otros por eso es muy importante saber ganar o perder nosotros estamos en Colombia que es un país así súper tropical ¿no? y donde hay muchas frutas particularmente pues a mí me encanta el mango y hay una referencia al mango chupado en el corto entonces Natalia cuéntanos ¿qué es el mango chupado? pues el mango chupado es el maravilloso peinado de Ramón que además a él le encanta es un peinado que además su mamá le ayuda a hacer y que es un peinado que queda muy fuerte y resiste a veces su casco y todo o sea el peinado hoy continúa entonces es un peinado inspirado en el mango como dice Giselle en donde lo que está es todo para arriba o sea está todo todo el peinadito hacia arriba y parece un mango chupado ¿y tienes de pronto un ejemplo por ahí del mango chupado? pues aquí tengo precisamente una foto de Ramón vamos a ver si si se alcanza a ver su mango chupado ahí se ve ahí se ve se ve y está todo el pelo parado hacia arriba y lo que les decía resiste de todas maneras él salta juega corre y ahí está su mango chupado es un peinado muy característico de Ramón que pues nos encanta y a muchos niños además alrededor del mundo les ha gustado mucho el mango chupado entonces ya saben hashtag mango chupado o hashtag soft mango como se dice en inglés exacto bueno Natalia muchísimas gracias por acompañarnos hoy acabamos de aprender mucho sobre sobre deporte sobre peinados ¿no? pero sobre todo como hacer lo que nos gusta con mucha pasión y alegría entonces de verdad gracias por compartir Ramón con nosotros y por compartir este ratito gracias a ti y niños gracias a ustedes por estar ahí espero que disfruten mucho cine que vean muchos cortos y que bueno que disfruten que están están muy bien y les mando un abrazo muy grande a todos a todos los que nos están viendo esto ha sido todo por hoy gracias por acompañarnos esperamos que la hayan pasado muy bien en esta charla que hayan aprendido que se hayan reído un rato y los invitamos a que vean estos increíbles cortometrajes como parte del MVFF que viva el cine que viva el cine chao 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 niños y niñas